Hoy conoceremos la historia de la violenta muerte de Mariano Ramos ocurrida en el barrio Chijera, a manos de un conductor alcoholizado, que lo atropelló y luego se fugó. En la madrugada del domingo 5 de junio, mataron a mi hermano, acá en la avenida Las Vicuñas, esta persona, Juan Farfán, acá en el barrio Chijera, que salió zigzagueando en su camioneta. Mi hermano iba caminando por acá con sus amigos para tomar un taxi y, bueno, esta persona lo agarra de atrás y lo mata. Le pasa por encima y apaga las luces, como iba zigzagueando, choca una camioneta que estaba estacionada acá en la avinería y, bueno, apaga las luces y se da la fuga. Los amigos de mi hermano llaman a la policía e informan que esta persona había atropellado a mi hermano y, bueno, una vez que él pasa por el puente San Martín y pasa por el control de la Urquiza, la policía lo empieza a seguir y, bueno, lo atrapan en la ruta 66, bueno, en el estado de ebriedad. Tenía 1.65 de alcohol y, bueno, él es el asesino de mi hermano porque escuché que dicen que él no fue, pero sí fue porque está todo grabado, la avinería tiene las cámaras. El fiscal Cusher llevó en un pendrive la filmación y están los amigos de mi hermano que son testigos de que él fue. Es llamativo que hoy el acusado quiera acercarse a los testigos. Le dejó unos mensajes de que quiere hablar con él urgente y, bueno, los amigos de mi hermano me dijeron lo mató Marianito, hoy podría haber muerto yo porque nos podía haber matado a cualquiera de nosotros. No van a cambiar su manera de pensar ni de decir las cosas como vieron, como sucedieron, no, no. Esto es justo, no es nada que estamos inventando ni nada, es justo, es lo que pedimos. Casi una hora después del siniestro, el conductor fue demorado en la ruta nacional 66 en el barrio Alto Comedero. Bueno, yo tengo todo, tengo todo en la ley, hermana. Comete error, está todo bien. Yo acepto, está, cometo error. Listo. Estuvo detenido menos de una semana porque el viernes nosotros estábamos con la misa de mi hermano y nos dábamos con que ya había salido en libertad. Por las leyes, aunque está con agravantes, puede esperar el juicio en libertad. Estamos pidiendo el cambio de carátula a homicidio doloso porque esta persona es la que lo mató a mi hermano, no hay duda. Entonces pido justicia, pido que me ayuden, me colaboren, me acompañen porque es muy difícil seguir después de la muerte de mi hermano. Para mi papá, para mi sobrino, mi hijo, para mí cada día es más difícil. Entonces pido justicia, no estoy pidiendo nada del otro mundo, pido justicia para mi hermano. Queremos que esté presa porque cometió un homicidio, no mató un perro ni nada, mató a mi hermano, una persona de bien. Mi hermano era una persona de bien. Los que lo conocen saben, saben que Mariano era una buena persona. Hoy, en la sociedad, se debate si un conductor ebrio, luego de matar a una persona, tiene que seguir en libertad o no. Es necesario modificar la ley para este tipo de delitos. La ley para este tipo de delitos.